A veces te llevo en mi cama No puedo parar de pensar Que eso te ocurrirá mañana Probablemente sea mi final Siempre he querido saber Que hay detrás de la muerte Pero lo descubriré Nada más morir Todo el mundo quiere saber Que hay detrás de la muerte Hazme caso y te diré ¡Muérete! Una tibia sensación Va recorriendo todo mi cuerpo Otra vez me preguntaré ¿Qué es lo que podrás suceder? ¿Qué es lo que podrás suceder? ¿Qué es lo que podrás suceder? Esperando día a día Que llegue un final El futuro Que esperabas Nunca llegará Siempre he querido saber Que hay detrás de la muerte Pero lo descubriré Nada más morir Todo el mundo quiere saber Que hay detrás de la muerte Hazme caso y te diré ¡Muérete! Quiero愛 Quiero